Solamente personas admirables como el padre Hugo de Chensi son capaces de entregar su vida entera en favor de los más necesitados. Por eso el Ministerio de Energía y Minas ha querido imponerle la medalla al mérito, de acuerdo a una resolución ministerial que voy a dar lectura. El padre Hugo de Chensi fue condecorado con la medalla Ministerio de Energía y Minas, por el importante aporte a los pueblos de Ancach en los proyectos de energía vinculados a la dotación de electrificación rural. El evento se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas en el distrito de San Borja. En la ceremonia estuvieron presentes personalidades del gobierno como el ministro Pedro Sánchez, representante del sector y la congresista María Luisa Cuculiza, quienes conocen el trabajo sacrificado del ilustre sacerdote de Chacas. Pero tengo la obligación de hacer notar que no soy yo quien ha merecido este premio, más bien son los jóvenes del OMQ. Porque este movimiento es importante, ustedes lo entiendan, porque los chicos trabajan todos los sábados, todos los domingos, todas las vacaciones, todo el dinero que ganan, todo va a los pobres. No se pierde ni un centavo por el camino. Si recibo este premio le diré por qué. Cuando llego a Chacas y llegué a Chacas, 35 años atrás, la Confederación Luterana había puesto una pequeña planta en Chacas de dos máquinas de 60 kilovatts, pero cuando yo llegué ya no funcionaba. Entonces, me han dicho, padre Hugo, yo pedí si había la luz, no hay luz, pero hay las máquinas, se han dañado y si no se pueden reparar. Sí, entonces ya vamos. Entonces, reparar dos máquinas, nunca yo había visto una máquina. Entonces, subirla del fondo del río, subir arriba, eso, todo, la llevé a Siteco, me la arreglaron todas las dos y después empezaron a funcionar. Pero, una maquinita de 60 kilovatts por un pueblo como Chacas y otra por San Luis. Después de un poco de tiempo la luz, débil, débil, pero padre, no se puede aumentar un poco la luz. Ahora tenemos tres pequeñas centrales de 700 kilovatts cada una. Y estamos en obra, esperando que nos ayuden todos los amigos, por una central de 5.000 o 6.000 kilovatts. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tan grande? Ah, ¿por qué? Y me lo pidieron, ¿no? ¿Será su prisión? No, no, sobra. ¿Y qué haces? ¿Ves? ¿Has entendido? ¿Qué sobra? No es para ganar. Entonces ganaremos, ayudaremos más a los pobres. Entonces, esto es entonces el trabajo que estamos haciendo. De esta forma construyó las centrales hidroeléctricas de Jambón y Coyo, con una capacidad de 1.500 kilovatts. Dichas centrales dan energía a más de 60 localidades y 4.900 familias del Callejón de Conchucos. Posteriormente se construyeron redes de media y baja tensión con el apoyo de gobiernos locales, con CODES y voluntarios nacionales y extranjeros, para atender a 34 comunidades en el año 2006. Ahora son más de 2.500 voluntarios en Italia y 300 en América del Sur. ¡Felicidades, Padre Hugo! Gracias por ver el video.